¡Hola, señoritas! Lo primero, Feliz Navidad a todos en este año tan raro, porque creo que a lo mejor no me va a dar tiempo de hacer vídeo antes de estas navidades, así que Feliz Navidad a todos en este 2020, espero que dentro de lo que ha sido un año durísimo, en general, les haya ido bien. Y les deseo que 2021, aunque todavía seguimos con esta pandemia, pues sea muchísimo mejor y que 2022 ya sea la hostia, pero vamos, que al menos no muera gente, ustedes saben, ¿vale? Les deseo muchísima Feliz Navidad. Bueno, y también decirles que estoy trabajando en la de Manly Manson, la de Putin y Holes in Happiness, que me la pidieron y tal, pero es que lleva bastante más elaboración que los temas que hemos hecho hasta ahora, entonces estoy en ello, termino en las tablaturas, ¿vale? Paciencia. Y poco más, vamos a ello, esto es un tema que me recuerda a una época en la que yo tuve un grupo y tocamos esta canción, cantaba yo, era súper divertida, es muy guapa de tocar. Vamos a ello y Feliz Navidad, besitos a todos. Bien, lo primero que hay que decir es que la afinación es en Do, ¿eso qué significa? Que las cinco primeras cuerdas, de primera a quinta, las vamos a bajar a grave un tono entero. Eso quedaría como Re, La, Fa, Do, Sol y la sexta la vamos a bajar de Mi a Do, dos tonos enteros, Do. Recuerden, normalmente cuerdas de calibre un poco más grueso para que aguante bien y todo este rollo, ¿vale? Venga, empezamos. Lo primero, vamos a hacer una octava, ¿vale? Sería el índice en quinta cuerda, traste cinco, y el anular en traste siete de cuerda tres. Y vamos a hacer el típico yo comí sandía. Pero antes, recomendación, con el índice traten de rozar un poco la cuarta, pa' que no suene. Con el índice traten de rozar la sexta, pa' que no suene. Y así, acostándolo un poquito, ni la primera ni la segunda suenan tampoco, y así pueden rasguear tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Y hacemos el famoso ritmo que yo llamo Yo comí sandía. Yo comí sandía. Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba. Y eso, con hacerlo tres veces tenemos la intro. ¿Ok? Venga, apuntan y seguimos. Ahora viene una de las partes difíciles de la canción. ¿Por qué difíciles? Porque tenemos que palmutear, ¿vale? Recuerden, con el costado de la palma de la mano derecha, lo llevamos al puente. Y vamos a tratar de palmutear la sexta, ¿vale? Y la quita. ¿Ok? Pero la cuarta, no. La cuarta que quede libre. Importantísimo. Y entonces hacemos, cero, cero, palmuteado, el sexta y en quinta, pero la cuarta la dejamos libre, pa' que suene. Y entonces, un, dos, tres, ¿vale? Las tres primeras veces, palmuteado. Y luego la última, cuando ya toquemos el traste ocho, como ven, con el dedo corazón en cuarta cuerda. Tocamos. Y entonces, ¿ven que el ocho sobresale frente a lo demás? ¿Vale? Y luego, al aire siete. Entonces se oiría. ¿Ok? Eso dos veces, como ven. Luego nos vamos al traste ocho. Ponemos el índice, o el corazón, como prefieran, en el ocho. Y hacemos todo lo mismo. Tu, 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 clang. Tu, clang. El ejercicio es exactamente el mismo. Pero esta vez la que va a sonar aguda, o alta, sobre las demás, es traste ocho, cuarta cuerda. Y luego hacemos lo mismo, en el traste cinco, ¿vale? Las tres primeras aquí. Y con el meñique, en ocho. Y luego, cinco y siete. Con anular. ¿Ok? Entonces repetimos. Tac, 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 chan. Tac, 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 chan. Tac, 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 chan. Y aquí. Tac, 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 chan. Tac, chan. ¿Ok? Venga, todo hay que hacerlo dos veces. Seguimos. Ahora, seguimos palmuteando al aire. Un, dos, tres. Y luego hacemos la primera quinta que les enseñé. ¿Cómo ven? Luego nos vamos a traste ocho. Hacemos lo mismo tres veces. Un, dos, tres. Y cambiamos. Y hacemos la misma quinta, la misma postura que hacíamos en cinco, siete. Pero en ocho, diez. Cuatro veces. Y luego lo mismo en cinco. Un, dos, tres. Y volvemos a hacer la misma quinta de antes, pero cuatro veces. Entonces, repito. Pam, pam, pam. Luego. Pam, pam, pam. Pam, pam. Charararán. Vale, repito. Un, dos, tres. ¿Lo ven? Vale. Recuerden levantarse. Si quieren dejarlo pulsado, el problema que va a tener es que va a sonar peor, menos real. Porque podrían decir, ah, pues lo dejo puesto y toco así. Pero como, es que no va a sonar igual. Es mejor tocar, ding, ding, ding. E ir directamente a poner la postura. ¿Vale? Recuerden, la parte de arriba palmuteada y luego las quintas sin palmutear. Todo eso sería cuatro veces. Y al terminar, nada más al terminar, pum, un rasgueo largo en ocho. ¿Ok? Un rasgueo largo en ocho. Apuntan y seguimos. Y aquí viene el estribillo, que son todo con quintas. En este caso, índice, anular y meñique. ¿Vale? Índice. Entraste cinco. Anular, entraste siete. Meñique, entraste siete. En quinta, cuarta y tercera. Y esta va a ser la postura oficial. Da igual el traste en el que esté. Menos una de las posturas. ¿Vale? Y aquí hacemos otra vez el yo comi sandía. Yo comi sandía. Esta vez son dos. Yo comi sandía, yo comi sandía. Ahora en traste uno. Yo comi sandía. Y con el índice en cinco. Yo comi sandía. En las cuerdas de arriba. ¿Vale? En sexta, quinta y cuarta. Repetimos. Yo comi sandía, yo comi sandía. En traste uno también. Yo comi sandía. Y esta vez terminamos en traste tres. Yo comi sandía. Esta es la primera parte del estribillo. Apuntan y seguimos. Y la segunda parte del estribillo, como ven, es exactamente igual que lo que dije antes. Pero al final, como ven, no vuelve al 577. Sino que va directamente al traste uno haciendo por dos. Yo comi sandía, yo comi sandía. Y otra vez en traste tres dos veces. Yo comi sandía, yo comi sandía. Y así lo tendríamos todo. Entonces recuerden. Yo comi sandía, yo comi sandía. ¿Lo ven? Pues todo eso así seguidito. Venga. Seguimos. Y aquí ya empiezan partes repetidas, porque ya se habría terminado el estribillo y empieza a repetirse más o menos todo otra vez. Apuntan y continuamos. Y entonces viene esta parte que está aquí. Que empezamos con al aire. Luego en traste dos. Así aguantado. Luego en traste tres. Luego en traste cinco. Y empieza esta parte que está aquí. Entonces habría que hacer. Y ahora esas octavas que están ahí. Cinco y siete. Cuatro veces. Y después en siete. Y después en siete. Y después en ocho. Y después en diez. Y acabamos volviendo a repetirlo todo. Vuelves hasta este ocho. Raje. Todo exactamente igual. Y después de esa segunda vuelta, acabamos con ocho al aire. Ok. Hay que hacer toda la vuelta dos veces. Y luego ocho al aire. Apuntan y seguimos. Y aquí como ven, todo repetido otra vez. Partes repetidas. Y cuidado, porque del 2.27 al 2.44 es igual que del 0.3 al 0.13. Pero en vez de dos repeticiones hay que hacer cuatro. Y al final para terminar la canción pone que lo único que tenemos que hacer es tocar al aire. Y aguantar así la guitarra. Ok. Se oye el pianito de fondo y tal, pero eso no lo he puesto. Ya está. Con eso tienen toda la guitarra y toda la canción perfectamente hecha.